A mi modo he vivido la vida, a vivirla no hay método escrito A mi modo he cometido errores, pero de ellos aprendí poquito He aprendido a llorar en la vida, y también a gozarla bonito A mi modo he llevado la vida, y así pienso seguirla llevando A mi modo aprendí de mujeres, poco a poco me he ido enseñando Unas veces gozando con ellas, y otras veces por ellas llorando A mi modo que sea mi sepelio, que se sirvan tequila y cerveza Que me toque el norteño y la banda, que ninguna cara se vea la tristeza Que me canten canciones bonitas, que a mi modo sea mi despedida Que a donde yo vaya yo me iré contento, por haber vivido a mi modo la vida A mi modo quisiera decirles, a mis padres cuanto los adoro Y que no me avergüenza decirles, que cuando de ellos me acuerdo lloro Ellos son mi riqueza, ellos son mi riqueza más grande Mi madre es diamante, mi padre es león A mi modo que sea mi sepelio, que se sirvan tequila y cerveza Que me toque el norteño y la banda, que ninguna cara se vea la tristeza Que me canten canciones bonitas, que a mi modo sea mi despedida Que a donde yo vaya yo me iré contento, por haber vivido a mi modo la vida